¡Aquí tienes otra! Vale, reproduce esta. Inicia. Tras su recuperación, la personalidad del agente sufrió alteraciones significativas, incluidos sus patrones conductuales y discursivos. Debido a ello, tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum. Para evitar cualquier posible recaída a Plutonio, recibió un nuevo identificador, P3. Y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión. Bien, el contacto de P3 con Argentum se ha reducido al mínimo y se ha instruido al personal para que no mencionen el identificador Blesna en presencia de P3. ¡Cabrones! Iré a por otra. ¿Qué? Sechenov te tiene atado en corto. Hace lo que quiere contigo. Escucha, doctora, me salvó la vida. ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo. Así que un voluntario, ¿eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme. Iré a por otra grabación. Vamos a probar con esta. Procedimiento. Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica basjón. Objetivo. Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos. Paciente, mayor Sergei Nitschev. Nombre en clave, Plutonio. Intento número 3. Las dos primeras operaciones fueron infructuosas. El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria. Daños realmente graves. Los daños son tan graves que probablemente ahora hay que aplicarle la eutanasia. ¿Eutanasia? Quería matarte. Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos, lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente. Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca. Y ahí habla de tus ataques. Debido a los episodios temporales de locura, el paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo. No lo entiendo. Tradúcemelo. Creo que no te va a gustar. El paciente experimenta intensas alucinaciones. Has vuelto a ver a tu mujer, chico. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Basjod proporcionará al paciente recuerdos artificiales y le permitirá superar la obsesión por su difunta esposa. Tuna mujer. Qué estupidez. Nunca he estado casado. Con Basjod somos capaces de enviar la consciencia de la gente al mundo imaginario de Limbo. Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria, pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor. He de añadir que me opongo a las fronteras. Qué sarta de idioteces. Joder, no puede ser. Mucho me temo que sí. Sechenoff es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene. Puta mierda. ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenoff? No. Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro. Dime por qué carajo iba a creerme en nada de esto. El jefe jamás me haría algo así. ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria. O que no llegaría a diseñar Colectiv como sistema de control mental. ¿Por qué Sechenoff? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla. Si no me crees, ve a preguntárselo. ¿Cuál es el plan mayor? ¿Cuál es el plan mayor? Así que me lleváis como prisionera. ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos. Esto es lo que hay, mayor. Piénsalo mientras intento piratear este ascensor para volver a la superficie. Ajá. ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente. Intentas tomarme por gilipollas, ¿eh? Como todos. No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto. Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Saharoff, hijo de puta. ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, mayor. Para mí eras una incógnita, igual que yo lo era para ti. Primero Sechenoff me asesina y luego me convierte en una masa de pringue polimérica. Después te lava el cerebro y te manipula. ¿Cómo podías ser que no... Sí, bueno. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora, ¿eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sargay? Ahora somos amigos y sabemos la verdad. Debemos llegar hasta Sechenoff, enmendar esta injusticia y vengarnos por lo que nos ha hecho. Supongo que tienes razón, Chariton. Hay que hacer justicia. Eres un buen hombre, camarada mayor. Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo de un eslabón ordinario de la red colective. El lunes, quien se haya sometido a la polimerización se volverá igual de maleable que tú. Joder, no lo puedo permitir. Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento, te lo puedes quitar. Por desgracia, eso no ayudará a nadie. Solo empeorará las cosas. ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada. La señal de una persona polimerizada se transmite a los robots y demás aparatos mediante el controlador pensamiento. Pero no es eso lo que la integra en colective. El dispositivo pensamiento se puede retirar, pero eso solo impide que su portador llame a las máquinas y las dé órdenes. Entonces, ¿cómo controlarás Sechenoff a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica la que integra a la gente en colective. Se incrusta en el cerebro y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible. El efecto de la inyección no se puede deshacer. Todos los que la reciban formarán parte de colective para siempre. Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina. Y lo que estoy a punto de decir no te va a gustar, camarada mayor. Ya he oído eso antes, pero a estas alturas dudo que algo me pueda sorprender. Tu mujer y tú servíais a la unidad Argentum. Yekaterina, o Katia, como solías llamarla, era una agente muy cualificada. Estudió ballet y poseía un gran talento para la danza y las artes marciales. Ballet y artes marciales. ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe... Ni de coña, no puede ser. El jefe jamás haría una cosa así. Mírame a mí, camarada mayor. Después de mi muerte, mi conciencia se transfirió a este guante. Cuando murió tu mujer, no fue posible salvar la suya. Pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades en la matriz de sus guardaespaldas. Esto es... Joder... Hostias, no puede ser. Ya tenemos transporte mayor. Podemos salir de aquí. ¿Podemos irnos? Vale, vamos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. ¡Joder! Ya estamos, otro... No, ahora no. ¡Aquí no! Todos los monstruos en la oscuridad, chico. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Los libros de la biblioteca de mi padre dan su... ...fueñito del saber que buscará. He dedicado mi vida entera a volver a juntar esos parénticos. Yo estaba conmigo con todos los datos científicos. Y una vez completado el puzzle, encontré un libro que ahora me impide compartir mis conocimientos. Es el libro, es el de la avaricia y el mal. No, 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 no. La gente no tiene tiempo para dedicarse a la ciencia. A otro lado del mundo, están ocupados jugando con el dinero. Jugamos con el poder de las masas. La ciencia, rota en pedazos por cubiertos, que nadie ha leído. El sistema social actual permitirá funcionar a la humanidad. Todos son defectos. Que trabajen los robots fuera la desigualdad y la mentira del comunismo. El doctor Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826. La instalación vuelve a estar plenamente operativa y la alerta roja se anulará pronto. Por fin has vuelto, hijo. Te han dado una buena tunda, ¿eh? Por poco te quedas allí para siempre. ¿Dónde? Dímelo tú. ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija, pero desde que murió. No haces más que amargarte y estar siempre a la que salta. Todo lo reduces a sangre y cabezas arrancadas. ¡Qué asco! ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia, nuestra Katia. Te han jodido bien la memoria, hijo. Pero, ¿por qué dices eso? Era mi hija, pero también tú. Yekaterina Niechaeva, nombre en clave Blesna, del grupo de operaciones Argentu. Entonces tú eres... Soy tu suegra, estúpido ignorante. Trabajabas para Sechenov hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron. Katia no sobrevivió y Sechenov te transformó en un monstruo. Sí, creo que todo eso me suena. ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces. Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad. Lo siento, pensaste mal. Ni pasado ni presente. No queda nada. ¡Espera! ¿Dónde está Larisa? Por todas partes. La has esparcido a los cuatro vientos. ¡Joder! ¿Tienes un arma para mí? ¿Tengo pinta de no tener armas? ¿Qué necesitas? Para volarme la cabeza. Me sirve cualquier cosa. Buena idea. Vuelate los putos sesos y... ¡Está bien, ya basta! Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descenebrados. Empezando por la unión sabiente. Vale, ya lo pillo. Si lo pillas, pues, levántate. Te daré armas, todas las que quieras. Pero solo si me prometes que acabarás con ese engendro de una vez por todas. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, Mayo. Los actos de Sechenov claman venganza. ¿Qué es esto, Sergei? Soy yo, Sinaí. Chariton Sahara. Chariton, vieja serpiente. ¿Sigues vivo? Algo es mío. Un mago me transformó en pringue de polímero. Un momento, joder. ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es un... mayor. Siempre ha funcionado. ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado nunca. A Sechenov se le ha debido ir la olla para hacerle eso a la gente. Un momento. Y Katia, mi Katia, aún puede estar viva. Es posible, pero ¿en qué estado? Mírame. No sé si estoy mejor, pero no puedo hacer una valoración. Te lo suplico, Sergei. ¡Sechenov debe morir! Joder, déjame en paz ya. Cabrones carbonizados. Pero ¿qué cojones pasa aquí? Por un lado, unos capullos mentirosos que aseguran ser nobles justicieros. Por otro, tenemos a un científico soviético y miembro de la academia que quiere iluminar a la humanidad y usarme para librarse de los gilipollas. Por eso dicen esos capullos. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes? Muy bien dicho, hijo. Buenas noches. Cielo, estoy preocupadísima por ti. Creo que podrías estar en peligro. ¿Qué quieres decir? ¿La sala de descanso ya no es segura? No, guapetón. Esto será siempre un lugar seguro para ti. No dejaré que nadie te haga daño. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Tu guante te está manipulando. Quítatelo antes de que sea tarde. Y estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. ¡Ay, joder! Estoy harto de tus desvaríos sobre el guante. Pero tengo razón, querido. Sí, sí. Lo que quieres es asesinarme. Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes pensar eso, cariño? Solo mato a patéticos pelagatos salidos que intentan entrar en mí cuando yo solo te quiero a ti. ¿Cuántas veces te tengo que decir que dejes de matar gente? Pero eso es imposible, cariño. No puedo evitarlo. Pues tendrás que soportar el guante hasta que puedas. Deberías prohibirle insistir en que te quites el guante. ¿Ves? Intenta volverte contra mí. Cerdo manipulador. Querida, quítate esa cosa asquerosa ahora mismo. Escucha, ¿me puedes ahorrar tus delirios de demente? Este sitio ya está bastante jodido. Lo que tú digas, amo. Entra en mí cuando quieras y sigue castigándome. Entra en mí cuando quieras. Entra en mí cuando quieras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.